Polinei, 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 Anota su primero fue ayer el segundo, 24 por 9 Polinei, Eniel Polinei, Fortuna cruza dribleando con el saque de bola del domingo Paulino, asediado por dos ahora, dos contra el balón, está dependiendo ahora el equipo del Sameji, a Matos, Matos la perdió intentando el pase con Fortuna, la sacó Marcel Girón por el lateral, pertenece al CDP, debajo a Fortuna, solito la pone, buen tiro. ¿Qué no está Boemia rompiendo la liga? Te la mereces. Primeros dos para Fortuna, Quique burló, engañó a Girón. Brown, está dribleando, la perdió, le están peleando del suelo, cae al suelo, se la lleva ahora Fortuna, Fortuna a Melvin, que se levanta, se queda afuera, el rebote para Marcel Girón, Girón la avanza con Polinei, Polinei cruza rápido por el lateral derecho, cambia de dirección, coge el centro, la pone en bandeja, nítido, buen tiro. Boemia rompiendo la liga, te la mereces. Falta personal en el saque ahora sobre Fortuna. No cometa falta, recuerda con Internet, móvil de claro, navega donde quiera que estés, en la única red con cobertura nacional, claro, la red donde todo es posible. No, se la llamaron a José Somoza Rodríguez, la falta personal. Y el partido se abre, se mantiene abierto 26-11, de 15 sigue dominando el equipo del club. Sao México, nos restan 41 segundos, 3 en el reloj. Y Fortuna va a la harina de tiradas libres. Fortuna está debutando hoy con el domingo paulino, que continúa teniendo problemas con los jugadores de posición 1. Falló. Se quedó fuera, Pequeteño. Ay, ay, ay. Melvin López aquí mal pasando. Y el porcentaje de tiros libres del CDP, digo, de todas partes. Bien pobre, totalmente pobre. En sexto aquí el segundo, Fortuna. Saque de bola del Sameji. Pone el balón en poder de Peguero. Peguero se le entrega a Brown. Brown va en la penetración hasta abajo, se levanta, se queda afuera. La bola salió por el fondo, pertenece al domingo paulino. La va a poner en juego Melvin Martínez. Defensa individual, hombre a hombre, a cancha entera ahora del Sameji. Ah, Martínez, Martínez, cruza debilando la media cancha. Se le entrega Fortuna en el lateral izquierdo. Fortuna va buscando a quien pasar. Defendido de cerca por Peguero. Se levanta el mismo, ahora de tres. Se queda afuera, explíqueme este juego. Yo personalmente no lo estoy entendiendo. Lo que está haciendo ofensivamente el domingo paulino. No, están tratando de ver qué se le da. Sí. Sin producirlo, sin generarlo. Se aluce un equipo a la defensiva cuando está con la pelota en la mano. Sí, van a tener un segundo cuarto, no sé, con el tiempo. En la banca si podrán entonces cambiar y reordenarse, reorganizarse. La perdió ahora. Peguero se la lleva Villas Jr. que va hasta abajo. Se levanta, se queda afuera, pelea en el balonzo, en el silbato. Hay una falta personal. No comenta falta, conéctate al internet más rápido y confiable. E internet flash de claro, claro la red donde todo es posible. Bueno, hay cambio de jugadores ahora pequeños. Entra Matos, sale Fortuna, entra también Estrella, buscando un poquito más de ofensiva el dirigente. Mato, largo de tres. Se quedó fuera. El rebote para Eniel Polinar. Se acaba el tiempo del primer cuarto. Suena la chicharra. Nos vamos al segundo cuarto en breve. Ahora hay una pausa. Adelante, señor director. ¡Suscríbete al canal! Hasta 45% mensual. Claro, la red donde todo es posible. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener humano alguno. La vida. Y como tal hay que valorarla, preservarla, cuidarla. Día a día observamos con firmeza y percibimos que nuestro sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura, avance, espíritu de servicio, expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia al alcance de todos. Unión Médica del Norte. Líderes en Salud. Bien, ya regresamos en el trigésimo segundo torneo de baloncesto superior de Santiago. Copa Bohemia especial rompiendo la liga porque te la mereces. Goza de a duro rompiendo la liga con Bohemia, patrocinador oficial del baloncesto de Abasaca. Disfruta del torneo de baloncesto superior de Santiago con tu nueva sangría gitano. Ahora con nueva onda para que disfrute de tu exquisita calidad. Sangría gitano. Bien, la distancia es de 14 ofensivamente. 10 puntos para Brown. Gilbert Brown. 9 para Polinay. 5 puntos para Mamáro y Filión. Y 2 puntos para José Rodríguez. Por el equipo del CDP que prácticamente anotó un punto por minuto de juego. Solo 2 en 10 minutos. 3 puntos para Franklin Matos. 3 para José Fortuna. 3 para Bernardo Martínez. 2 para Estrella. Y un punto para Ambry. Quien sigue fuera de Quinteto. Aquí la pierde San México. Río con la bola. Dani Tavares. Bueno, yo he visto a Dani Tavares hacer grandes torneos rolling en el país entero. Pero si hay, no sé, en Santiago. En Santiago no sé qué le pasa, ¿cierto? Quizás el escenario, el miedo escénico. No sé qué le pasa. Cierto temor. Incluso con los metros en la LANB el año pasado. Él no estaba haciendo un buen torneo y lo cambiaron. Y empezó a jugar de maravilla. De espalda ahora John García. Se levanta con un giro. La pone. Buen tiro. Canasto Bohemia rompiendo la liga. La jugada. Una falta personal. No comenta falta. Conéctate al Internet más rápido y confiable. Con Internet Flags de Claro. Claro. La red donde todo es posible. Llegaron ellos, Feito. Sí. Ahí llegó la fila armónica. Pequeño. Ahí está la repetición. Wow. Y dónde estuvo realmente la falta personal. Ahí con razón la protectó Fidion. Pareció como que él tiró libre. Sí. ¿Sabes? Y Fidion hizo todo lo que él hizo. Sin manotear en la pelota. Bueno, se quedó fuera John García. Pero la retoma Paulino. José Paulino. A John García. Marcado de dos. A José Paulino. Paulino da un drible. Se acerca. Se detiene. Recibe tapón. Antes. Corrió con el balón. Mira, Paulino puede ayudar mucho como armador. Tiene un problema en el talón de Aquiles. Pero ha sido de los jugadores cuando estuvo con Coupes. Y anteriormente con el CDP. Por lo menos se maneja mucho mejor que en el caso de Vida. La final aquella que ganó CDP. Él fue un hombre importante. Peguero se levanta de tres. Se queda fuera. Rebote para Martínez. Martínez. El pase de salida lo pierde. Se le fue por el lateral derecho. Pertenece al Sameji. La va a poner en juego Brown. Desde el mismo lateral de donde salió la pelota. La pone en juego con Eniel Polinais. Polinais. Se le entrega a Peguero. Al lateral derecho Peguero. La cruzó con Brown. Largo de tres. Nítido. Buen tiro. Canasto Guaymea rompiendo la liga. Te la merece. Perfecto. Tiro de tres. Como perfecto es la salud de tu cuidado en la clínica Unión Médica. Bueno, ahora es Franklin Mato que se ve en la penetración. Suena el silbato. Antes hubo una falta personal. No cometa falta. Disfruta del torneo de balonceto superior de Santiago. Con tu nueva sangría gitana. Ahora con nueva onda para que disfrute de su exquisita calidad. Sangría gitana con mejor sabor y agradable frescura. Pruébala hoy mismo. Bueno, Brown. Algo lastimado de su rodilla. No su tobillo. Tiene 14 puntos. Va a la banca. Regresa Somoza Rodríguez. Esto pone un poquito más pequeño al equipo del Cluxa. Pero le otorga un buen tirador de distancia. Somoza incestó seis tiros de tres en el partido anterior. No falló el hombre. El saque de bola desde el fondo para el Domingo Paulino. Con John García. García. A José Paulino. Paulino. Da un drible. Gira. Bota la cabeza. Gira otra vez. Se levanta. Se queda afuera. Pelea en el balón. Debajo el canasto. Lo tiene Excel Vila. Que se levanta. Se queda afuera. Pero antes hubo una falta personal. No como esta falta. Llama gratis a 55 países. Incluyendo Estados Unidos y toda Europa. Con tu línea residencial de Claro. Cámbiala. Convídala con Multiplan. Y ahorra hasta 45% mensual. Claro. El arreno de todo es posible. Yo quiero que cuando el director tenga oportunidad. Enfoque las caras de Somoza y de Tomoso. Sí. Con estos otros. Ahora está mitando a Cantifla. Cantifla. Se la marcaron al número 21. Erick Peguero. Es su primera. Y Vila. En su primer disparo lo consigue. Es su primer punto en el día de hoy. Para Vila. Y el número 15 del equipo del Club Domingo Paulino. Que pierde de 9. Se ha estado acercando. En sexto finalmente los dos. Mira. Este es peligroso. Lo voy a decir porque. Usted no puede quedar en descuido cuando el equipo se hace. Entonces. Ellos se tendereza. Y tú sigues creyendo que tienen el mismo ritmo. Tabar. Están y debajo. Se levanta. Se queda afuera. Pelan el balón. Sale por el fondo. Se la sacaron a Gary Rodríguez de las manos. Pertenece al Samehi de nuevo. La va a poner en juego desde el fondo. Peguero. Peguero con Tabar. Dani se levanta. El tiro corto de media distancia. Lítido. Buen tiro. Que no está Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Treinta y uno por dieciséis. Ocho minutos. Diecinueve segundos por Gualdo. El segundo cuarto. Matos. Tiene el saque de bola. Se la deja a Melvin Martínez. Martínez. La penetración a Tabar. No puede. Se la lleva Dani Tabar. Tabar con Poliná. Eniel. Va driblando con la derecha. Ataca. Detrás. Se encuentra en el remolque. A Gary Rodríguez que la perdió. Intentó recuperarla y cometió falta personal. No cometa falta. Recuerda accidentes laborales. Enfermedades profesionales. Repórtalos. Al 8095832737. Extensión 2100. En la Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabaje sin preocupaciones. Saque de bola del Domingo Paulino. Pone el balón en poder de José Paulino. Paulino. Se le entrega a Franklin Matos en el atracado. Matos. Busca la reya del fondo. Frente a Dani Tabar. Se detiene dribleando. Recibe. Vuelta personal. No cometa falta. Con internet móvil. De claro. Navega donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro. La red donde todo es posible. Con Ideal Land System. Si rebajas rápido. Ven y aprovechas nuestros especiales. Para adelgazar sin dieta ni cirugía. En nuestro modelo centro de adelgazamiento. Haz tu cita ahora. Ideal Land System. Bueno. Regresa Ambry. Ahí está en pantalla. Este hombre puede ayudar un poquito. A CDP que se ha estado acercando. El partido 31 por 16. Ha tenido muchos problemas CDP para anotar. Es de 15 de nuevo. Incluso hasta las líneas de tiro libre. Llegaron estar de 9. Y un hombre como Franklin Mato fallando ese primer disparo. No es usual. Que ha tenido mucho que trabajar para poder. Sí. Excepto el segundo Mato. Que es un franco tirador. Tiene 4 en su cuenta particular. Llevo a 17 al CDP. Defensa presionante. 2-1-2. A cancha entera del domingo paulino. Sobre San Luis Polinares. Rompieron la defensa. A Brau. Brau. Va driblando hasta abajo. No. Es Peguero. Que se levanta. Este es Peguero. Sí. Se parece. Brau viene ahora. Lo están anunciando. Pero mira. Tiene un parecido hasta en la cara. Y entonces la falta lo lleva a la línea de tiros libres. No cometas falta. Disfruta del placer de ver televisión y navegar en internet. Suscribiéndote a CableNet con más de 100 canales. La más variada programación y conectividad a internet en un solo paquete. Para más información 809-276-4500 CableNet. Máxima calidad en servicios. Recuerde que la acción del próximo miércoles. GUG Pueblo Nuevo. Los capitanes frente a primera hora CUPES. Plaza a segunda hora el próximo miércoles. Mañana mismo. Bueno. Se quedó fuera en los dos intentos. El balón en poder del domingo paulino es Vila que lo recogió del suelo. Controló con Martínez. Martínez devuelve a Vila. Vila a Matos en el lateral derecho. Hombre a hombre la defensa de esa mejis. De espalda John García frente a Gary Rodríguez. Va a trabajar el canasto. Se levanta. No puede. Se la lleva en el Polinay. El Polinay avanza driblando por el centro. Driblando con la mano izquierda. La cambia a la derecha. Ahora en bandeja. La suelta. Nítido. Buen tiro. Que no está Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Llegó a 11 Polinay. Bueno. Ahí él relajando y relajando. No. Él ha logrado aquí aprovechar los huecos. Hay un tiempo pedido señores. 33 por 17. Dominando el equipo del Club Samen. Y adelante señor director. Cable Net. Es todo lo nuevo de la televisión por Cable Internet. Somos más que un paquete de canales. Internet. Imagen perfecta. Servicio de averías 24 horas. Cable Net. The First Technology. Cable Net. Imagen de profesionales. Prugán Blanco. La nueva cara del mejor ron. Vengo y regresamos. Se goza de Aduro rompiendo la liga con Bohemia. Patrocinador oficial del baloncesto de Santiago. Y aquí está el comentario con el pequeño Rolling Fermín. Bueno, el dirigente Melvin López preocupado. Siete minutos. La distancia se mantiene de 16. Estuvo de 15. Se acercó de 13. Pero ha vuelto el equipo del club. El Sámez ya ha conseguido distancia de respeto. Fortuna bajando el balón. Defendido por Peguero. Hombre a hombre la defensa del equipo sámejiano. A Meldon Ambry. Que entra al cancha ahora. Se le entregó fortuna a Fortuna de nuevo. Fortuna da un dribbling 12. Se acerca, se levanta de media distancia. Nítido, buen tiro Bohemia. Carasto Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. El saque de bola del Sámeji. Pone el balón en poder de Eniel Polinaje. Polinaje se le encuentra a Brown. El lateral izquierdo se le entrega. Se levanta de tres. Nítido, buen tiro. Rompe la liga entrando la de Mayita con Bohemia. Te la mereces. Llegó a 16. Brown es el mejor del equipo sámejiano. García. Tiene el balón por el CDP de Balcanato. Se quedó fuera. La tomó de nuevo y recibió la falta personal. No cometa falta. Conéctete a internet más rápido y confiable. Internet plug de claro, claro. La red donde todo es posible. Se la llamaron a Gaby Rodríguez. Y va a John García. La línea de tiradas libre. García de por sí tiene un problema en la columna que ha logrado superar. Pero ha estado con dificultades en la rodilla izquierda. En sexta el primero. Ahora, Ronnie, un jugador de mucha vergüenza, John García. Sí, tremendo. El CDP también está afectado por la falta de, ¿cómo se llama? Ya bueno, el norteamericano que juega como local. Wow. Lo acordaremos más adelante. Pero la verdad que le hace mucha falta a ese jugador. El saque de bola del CDP pone el balón en poder de Peguero que se quedó fuera. Se la llevó Estrella, se la deja Mato. Mato y la penetración se levanta de media distancia. Debajo del canasto se quedó fuera. Pelea en el balón. Hay una falta personal. No cometa falta, conéctate al Internet más rápido y confiable con Internet Flags. De claro, claro, la red donde todo es posible. Bueno, la bola ahora pertenece al Sameji de nuevo. Ronald Sanders. Ron Sanders. Ron Sanders, caramba. Se me fue momentáneamente. Polinais de tres. Se queda fuera, rebota para Franklin Matos. Matos sale drileando. Va a cruzar por el lateral izquierdo. Cambia de dirección en el centro ahora. Se la deja Fortuna, Fortuna. No ve la penetración. Muchos tránsitos para él. Se levanta, se queda fuera. El rebote para John García. Se levanta, la pone. Buen tiro, Bohemia. Rompe la liga entrando la de Mayita con Bohemia. Te la mereces. Bueno, lo que es la estatura. Ya John prácticamente es cuestión de posición. Sí, él sabe ganar mucho la posición. Sabe, sí. Sabe jugar ahí en lo que es área. Tavares busca la escapada y la consigue. Pero antes recibió una falta personal. No cometa falta. Recuerda, en Santiago, el supermercado que más barato vende es La Llave. Visítanos en Plaza Daimont Mall. El empujo primero y ahora también en el supermercado La Llave 2. En los Jardines Metropolitanos. En la aburrida metropolitana, esquina Salvador Valverde. Visítanos y comprobará nuestros precios. Hay un saque lateral. Hay un tiempo pedido momentáneamente. Repetimos a primera hora. Ganó Plaza 95-91 al equipo del Gregorio Guanoquil. Tavares, Dani, se levanta en el jumper de frente. Se quedó fuera. El rebote para Embry. Avanza con fortuna, fortuna. Debajo, largo como una estrella. Mucho tránsito. Debajo el canasto, se levanta con una suspensión. Se quedó fuera, pero recibió la falta personal. No cometa falta con Internet Móvil. Declaro, navega donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro, la red donde todo es posible. Accidentes laborales, enfermedades profesionales. Repórtalos al 563-2757, extensión 2100. En la Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, la falta se la llamaron a Dani Tavares, su segunda. Y Estrella convierte el primero. Tiene tres puntos en su cuenta particular. 24 se acerca al CDP. 36 es de 12. Es de 11 ahora con el tiro de 2. Anotado por Estrella. Llegó a 25. El conjunto con el CDP. 35, no le vamos a corregir la pizarra. Dice 35-25. Ok, 35. Es de 10 entonces. 5 minutos, 10 segundos. Restan por jugar del segundo cuarto. Somoza Rodríguez tiene el balón. Se lo deja Mauri. Mauri a Somoza de nuevo. De tres. Se queda afuera. Pero en el balón se lo lleva Polinares. Amaga debajo. Se queda afuera. Rebote para Matos. Matos la protesta. Sale debilando el mismo. Cruza por el centro de la media cancha. Se detiene la copa de tres. Nítido. Buen tiro, Bohemia. Bohemia rompiendo la liga. Te la merece. Perfecto. Tiro de tres. Como perfecto son los cuidados de tu salud. En la clínica Unión Médica del Norte. La excelencia al alcance de todos. Hay tiempo en la acción. Feguito Ortiz. Adelante, señor director. Hago contacto con la línea. Me prendió en candela. Me tiró de 35-10. Me llevaron al hospital donde me operaron en la cabeza. Gracias a la ARL, haber cubierto todos los gastos que yo he tenido. El progreso de un país depende de sus trabajadores. Por eso, cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional, la administradora de riesgos laborales los cuida y beneficia. Con solo llamar y reportar, en menos de 20 días, tu reclamo es atendido y pagado. Administradora de riesgos laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Combinar siempre es mejor con Multiplan. Combina telefonía fija, internet, Claro TV más móvil y llama gratis a 55 países, incluyendo Estados Unidos y toda Europa. Ahorra hasta 45% mensual. Claro, la red donde todo es posible. Bien, estamos de regreso. Se acerca el equipo del CDP. La distancia es solo de 7. Estuvieron hace un ratito de 15. 8 puntos en forma consecutiva. Estilla presionando. Mal manejo del balón, se ha vengan un pollito. Sí, pequeño. Brown se la dejó a Somoza, Somoza a Maura, a Maura Polinar. A Peguero, a Brown. Detrás. Se queda afuera el rebote para Franklin. Matos, Matos. Avanza, dribleando en dirección contraria. Cruza la media cancha. Se detiene frente a la defensa de Polinar. Se la dejó a García. Debajo que gira, la pone. Buen tiro. Rompe la liga, entrándola de Mayita con Bohemia. Te la mereces. 35 por 30. Se acerca de 5 solamente la distancia del Zameji ahora. Brown debajo a Maura. Contra la defensa, la pone el cuadro. Nítido, buen tiro. Ganaste Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Ahora, qué bueno a Maura y Filión. Hacía rato que no le... Sí, en ese tipo de situaciones. En una zona de peligro, bien vinada. 3 minutos 51 segundos. Restan por guarda el segundo cuarto. El Embry tiene el saque de bola. Va driblando hasta abajo. Se levanta. Se quedó fuera. Le quitaron la bola. Corrió con el balón. Pertenece al equipo del Zameji. La pone en juego con Eniel Polinaes. Polinaes. Luz adulando a la media cancha. Encuentra a Peguero en el lateral derecho. Asomose la copa. A Polinaes. A Brown ahora. Debajo contra John García. Se levanta. Se queda afuera. El rebote para Embry. La avanza con Fortuna. Fortuna. Va a ir al ofensivo el mismo ahora. Después que ha votado la defensa. Se levanta. Se queda afuera. Rebote para Maury. La perdió. Se la sacaron de las manos. Sale por el fondo. Pertenece al Zameji de nuevo. Para cuánta energía tiene Fortuna. Pero se nota que no estaba como el juego. Entrenando. He estado fallando ahí. De bien cerca del área. Quema ropa. Algo que él no perdona. Pero la necesidad del equipo del CDP por un armador. El saque de bola del Zameji. Pone el balón en poder de Polinaes. Polinaes a Maury. Se levantó. Se quedó afuera. Se la lleva John García. Se la da de las manos. La recupera Fortuna. Fortuna a Matos. Matos. Está en la copa. Va a ir a la penetración por el centro. El mismo se levanta. La pone al Cristal. Nítido. Buen tiro Bohemia. Rompe la liga. Entrando la desmayita con Bohemia. Te la mereces. Brown. Va a la ofensiva por el atardecho. Se escapó. Se levanta. Donquio. Este fue un donquio al estilo Bohemia. Rompiendo la liga. Te la mereces. Llegó a 18 en su cuenta particular. Brown. Qué potencia tiene en el salto. Rolling. Sí. Si tuviera más ayuda ese equipo fue activa. Con un buen armador. Es correcto. El saque de bola del CDP a Embry. Embry se levanta. Tres. Se queda afuera. El rebote para Maury. Filión. Filión sale. Y veando. Bueno. Ahora mismo algo insólito. Oye. Este muchacho bonito. Sí. Él iba a la pelota. Pero lo jalaron por la camiseta. El abierto. No se dio cuenta porque iba adelante de la jugada. Pacho. Pacho Fortuna lo alojo. El saque de bola del CDP. El poder de Franklin Matos. Matos. Cediado por dos. A José Fortuna. Fortuna. Baila ofensiva después de la pérdida. Pero a Rafael Estrella que se levanta de media distancia. Nítido. Buen tiro Bohemia. Rompe la liga. Entrando la de Mayita con Bohemia. Te la mereces. Qué bien. Ha estado jugando Estrella cuando ha venido de la banca por el equipo del CDP. Ahí está el juego en la línea. 1.46 por jugar. La perdió ahora Polinais. Pero en la jugada suena el silbato. Recibió falta personal. No comenta falta. Recuerda. Mañana miércoles. Capitán. Nueva segunda. Capitán. Plaza aéreo. Laborales. En enfermedades profesionales. Repórtalos al 563-2757. Extensión 2100. La administradora de riesgos laborales para que trabaje sin preocupaciones. Hay tiempo a la acción. Adelante, señor director. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener uno o alguno. La vida. Y con tal hay que valorarla. Preservarla. Cuidarla. Día a día observamos con firmeza. Y percebimos que el sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura. Avance. Espíritu de servicio. Expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia al alcance de todos. Unión Médica del Norte. Líderes en salud. Cablenet es todo lo nuevo de la televisión por Cable Internet. Somos más que un paquete de canales. Internet. Imagen perfecta. Servicio de averías 24 horas. Cable Net. The first technology. Cable Net. Imagen de profesionales. Disfruta del mejor baloncesto de Santiago del país. Santiago de los Caballeros de la República Dominicana. Desde la Gran Arena de Cibao. Doctor Oscar Govaira. Disfruta la libertad de tenerlo todo en un solo lugar. Con los tres servicios en uno de Win Telecom. Internet, televisión y teléfono. Desde 948. Dale pequeño. Bien. Es de cinco la distancia. Presionando con defensa de zona. Dos, tres. El equipo del CDP. Falló Somoza. La rebota a Mauri. La pierde. Se la quitó Fortuna. En el contraataque Matos. A Matos. Matos. Cruzó por el atalquero. Se detiene ahora ante la defensa de Brito. De espalda John García. Da un dribbling. Gira al cristal. Nítido. Buen tiro Bohemia. Rompiendo la liga. Te la mereces. 39 por 36. 1 minuto. 11 segundos. Por lugar del segundo cuarto. Brito. Tiene el saque de bola del Sameji. Asomosa ahora a Mauri. De espalda. Ante John García. Bucala escapada. No la consigue pero recibe. Vuelta personal. No cometa falta. Conéctate al internet más rápido y confiable. Con internet flash de claro, claro a la red. Donde todo es posible. Pero contrariado aquí a Mauri Filión. Están formando un tapón. En la rotación ofensiva. Se está quedando ahí todo el mundo viendo. Sí, se están quedando todos en un mismo lugar. Y ya han permitido que la defensa pueda ser un mejor cerco, mejor trabajo. Filión consigue el primero. Tiene 8. O sea, quien gozó mucho la victoria del Plaza. Y está viendo ahora la transmisión. Aníbal Morel. Aníbal. ¡Ah, caramba! Y el eterno Aníbal. Y reportó Ubaldo Guzmán. La uva también la sintoniza. Ahí está la uva. Sí, qué clase de fanático. Saludos para el Mauro. Mauricio también, Espinal. ¡Ah, venga! Sí. ¡De 3, Matos! Nítido. Buen tiro, bohemia. Rompiendo la liga. Te la merece. Prefecto. Tiro de 3. Como prefecto. Son los pedidos de tu salud. En la clínica Unión Médica del Norte. La excelencia al alcance de todos. 41-39. 28 segundos por lugar. Somoza se levanta. De 3. Se queda afuera. Rebote para Eñón García. García. A Matos. Matos. Va a ir el mismo driblando para el lateral izquierdo. A la ofensiva. Defendido de cerca por Brito. Bota la defensa. Ahora se suspende. Se queda afuera. Rebote para José Somoza. Rodríguez. Rodríguez. Avanza driblando para el lateral izquierdo. Coge el centro. Encuentra a Polináez en el izquierdo. Se levanta. Se queda afuera. Pelea en el balón. Se lo lleva a Embry. Embry. La avanza ahora con Estrella que se levanta de 3. Se queda afuera.